Un nuevo día para mí y contentísimo de poder seguir jugando al Final Fantasy Tactics. Bueno, nos queda venir para GOG a seguir con la historia, pero antes tenemos que hacer la tramoya. Así que vamos a mandar a laburar a los muchachos en My Little Carrot. Estoy en nivel 14, 13, bastante bien. Vamos a mandar al del bingo, a Anita y a Lana. Vamos a mandarlo 15 días nomás, no pasa nada. Bueno, para hacer todo esto vamos a tener que venir y volver en 15 días. Cool, a ver qué onda. Vamos a la de arma, vamos a reportar My Little Carrot y el del bingo seguramente me trajo la victoria. No sea malo. Perfecto. 75, 75, bueno, está bien, no importa. Está bueno, está bueno. Bien, ahora hay que hacer los preparativos. Tenemos que venir a la pelea de esta, que yo me la acuerdo bastante. En esta cosa que, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero llamémoslo de cariño como el Pantano del Orto. En el Pantano del Orto fue donde descubrí cómo se hace, cómo se mata a los no muertos con ítems de curación. Y con magias de curación y todo eso. Así que, vamos a hacer un par de cambios por acá. A ver Ramsa si puede aprender alguna cosa porque me tocaron como dos batallas random, entonces yo le mandé. Porque me gusta jugar las peleas random igual. Así que, ya puedo ser Geomancer, ya soy Monk level 4, bien ahí. Bien ahí, bien ahí. Con lo cual, si no Geomancer level 2... Ah, no, todavía me falta... Uh, todavía me falta hacer arquero level 4 para llegar a Cernilla, qué cagada. Pero, me parece que podemos ir por arquero, eh. Antes que el Geomancer, que es bastante medio pelo, el Geomancer lo puedo farmear en un toque. Pero el arquero puede servir, así que vamos a hacer unos cambios. Acá vamos a... Mira, yo vamos a ponerle arquerito. Aparte le faltan bastantes puntos al hijo de puta. Y vamos a equipar algo como... Vamos a sacar... Esto y vamos a poner... Ah, ¿el guante quién lo tiene? El guante lo tiene el del bingo que ya no lo necesita más. Me parece que le pega más esto porque antes lo puse porque el chabón era arquero. De la H a la O. Vamos a ponerle el guante para que pegue un poquito más. Y a Mustadio. Yo tengo a Mustadio que ni lo toqué. Porque es guest, pero... No importa porque... Tiene cosas copadas capaz para aprender, así que... Vamos a ver si, ya que lo tengo acá... Vamos a hacer alguna tramoya. Vamos a... No, vamos a cambiarle yo todavía. Pero vamos a ver cómo anda. Tiene poción, pero no tiene... Tenizam, mal ahí. Tiene requip, vigilada. Y vamos a ver acá. Puedo prender el mug más uno, me gusta. Y tenemos... Cerebral, prettified... Ok. Le da stone. Esperá. Uh, esto capaz que me va a servir pero igual... No importa porque... Yo no lo manejo como estoy ahora. Y estaría buenísimo... Mandarle acá al GPBus, pero... No pasa nada porque vamos a mandarle... Mug más uno. Y vamos a hacer lo siguiente. Mustadio me gusta, me gusta mucho. Y todas las cosas estas que tiene de puntería... Las puedo tener igual... Porque no hace falta farmearlo tanto. Como se puede ver acá... Solamente tiene... Me falta 300 para este y después para... Sacar las comunes para llegar al master de esta clase. Con lo cual... Lo mejor es... O sea, como me gusta usar a Mustadio a mí es... Como alquimista. O como químico en realidad. Pero yo le digo alquimista de cariño. El alquimista... Puede tener equipado a la pistola. Con lo cual Mustadio va a poder usar... Sus cosas de mecanista. Si se los pongo... Tipo... Por acá. Perfecto. Y de paso puedo usar los ítems... Que... Ítems no tengo muchos aprendidos. Pero por lo menos tengo unas pociones ahí. O para tirar pociones, que se yo. Si pudiese tirar Phoenix Downs sería una masa. Porque el chabón puede llegar... Puede agarrar y tirar Phoenix Downs a los no muertos. Y hacerlos pija. Pero esa tramoya... Vamos a hacerla... Con la amiga Lanita. A ver si... Ya tenemos para... Algo copado acá. Me parece que no. Necesito llegar... A... Rise. Me parece que es este. Sí. Rise es el coso. Y me falta... Mirá, 8 nomás. Qué paronga. Pero vamos a hacer la tramoya. Vamos a venir acá. Solamente por esta pelea vamos a traerla... Así. Con ítems y con... Time Magic. Me gusta. Autopotion. Perfecto, sí. Así me gusta. Porque... Voy a poder tirarle los Phoenix Downs a los chaboncitos. Y de paso farme un poco... Alquimista que va como peña. Anita vamos a dejarla así. ¿Cómo viene con Black Magic? Creo que todavía no tengo ninguna... Ninguna de las habilidades estas de... De contraataque. Pero me parece que una muy pertinente... Que me va a servir para el futuro... Es Magic Counter. Así que vamos a farmear y vamos a... A llegar a Magic Counter. Esto es que cuando me tiran una magia... Automáticamente conterea con otra magia. Está bastante cheta. Así que vamos a dejarla ahí. Y el del Bingo... Me parece que... ¿Cómo viene? Todavía no puedo prender este... Así que vamos a tener que farmearlo un poquito más. Este no calienta que esté así todavía. Bien. Ah, y las pibas se quedaron... Uy, la concha. Tenía como esa... Ovilia y a Coso y a Agrias... Y se quedaron en el castillo... Como habían dicho... En la parte anterior. Con lo cual ahora... Vamos con este... Este... Ah, a ver. Otra cosa. Bien, ya tengo el Counter. Perfecto. No me va a servir con la clase de Arquero. Pero de todas formas el Counter... Me va a servir para más adelante. Así que creo... Más uno, más uno, más uno. Me parece que ahí voy... Bastante cheto. Y... Amustadio ya lo cambié. Perfecto. Listo. Vamos a guardar. Vamos a guardar acá. Y ahora sí, vamos a... El Pantano del Orto. Lo tengo ahí. Ah, y tengo uno... Ah, claro. Como no tengo Agrias... Tengo para tirar un lugarejo. Y ya estuve cambiando acá a Alicia y a Labian por otras clases en las peleas random... Para que sirvan un poquito más. Pero... La verdad es que yo le tengo mucho cariño a mis pajarracos. Les puedo ver el status. Así. Tuki. Vamos a poner de level 15 porque va como peña. Los puedo renombrar a los pajaritos. Así que capaz. Vamos a mandar ahí. Porque Labian y Alicia son repete. Y de... Laz, olvídate. No, ni lo cuentes a Shekil. Esta vez con Matezuli. Y acá está lleno de no muertos. Con lo cual... La fiesta de la banana para... El Phoenix Dawn. Ah, y también está lloviendo, con lo cual... Las magias eléctricas va como peña. ¡Tututututututum! ¡Tututututum! Ah, ya puedo llegar acá. Bueno, como Ramsa es arquero, me parece que no vamos a movernos mucho y vamos a venir Tuki. Mirá, le tengo con 91 de bravery a Ramsa. Porque en la pelea random estuve tirando mucho Steel, entonces como que me farmé bastante eso. A ver... Uh, si le hubiese puesto ítems al del bingo podría venir acá a tirarle uno directamente, qué chota. A ver este cuánto se mueve, igual tiene... Ah, no se mueve una mierda, joya. A ver... Ah, joya, tengo Auroblast. Me puedo quedar más o menos a raya. Tipo ahí. Vamos. Tuki, tuki, tuki. Perfecto. Cheto. A ver mostario qué haces. Uh, joya, 94%. Mirá. Qué capo, boludo. Esto es re útil. El chabón sella a los no muertos, con lo cual con ese tiro ya está, ya está convertido en piedra y ya no rompe las bolas. La diferencia es que no... Que no se convierte en cristal o en cofres o alguna cosa de esas, pero ya se considera muerto. A no ser que le saquen el estado de... De... De stone. No va a volver. Eh, bien. Vamos a venir acá y vamos a hacerle la tramo ya. Si vos te venís acá, a lo que es el pantano, te vas a enmelenar, con lo cual no conviene para nada. Este vamos a matarlo. Porque vamos a tirarle... Alto. A comerla. Chetín. Alta joda. Y acá, capaz, podríamos hacer una combinación cheta. El pajarito está bastante bien, porque el pajarito sabe cómo... ¿Sabes cómo va? Va como trompada. Eh... Porque tiene... Una... Una magia re... Repiola. Tiene el... Chocovic, que es... Un... Un pec con un picotazo que hace, que saca... Decente. Y ese Chocopalet... Tira como una magia que... Tira como un fueguito de la boca que está bueno. Que... Que saca bastante y tiene bastante rango. Así que... Podría dejarlo, pero... Una cosa copada que también se puede hacer es... Montar el Chocobo. Y esto es una masa, porque ahora... Tengo todo el movimiento del Chocobo. Está bastante cheto. Vamos a esperar... Ahora me voy a poder mover re zarpada. Uy, slip. No, seas malo. No sé si se le va solo el slip a Ramsa. Bueno... Me parece que... Mmm... Déjame pensar... Me parece que lo mejor que puedo hacer es... Puedo venir acá... Llego... A ver acá... No, acá... Me hundo... Oh no, sí... No, estoy bien... Vamos a venir acá... Vamos a tirarle... Aunque me... Termino el turno acá y me voy a envenenar, pero no importa. Vamos a... Tirar un aura blast. Sacamos 40, pero por lo menos lo despertamos. Tuki... Poison. Se mueve despacito... Perfecto, mirá. Y ahora... Esto está re bueno. Vamos a ver cómo tengo la magia... Eh... Tengo una... Acá... Sandara... Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Sino acá... Y mirá cómo buena. Está re bueno. Esa... Tiene alto movimiento... Y puedo llegar a prácticamente cualquier lado. Sí... Y vamos a tirarle... A ver si... Con este lo matamos... Y a este... No lo matamos... Lo hacemos pija. Bien... A ver Mustadio... 76%... Stone... Listo... Golazo, boludo. Ah... Y esta es al... Podría haber... O no... No vendían todavía pistolas... Ah, capaz que no... No, tengo daga, no... Que por la tura... Salir acá... Y... Tiene bastante rango... Capaz que llego, eh... Sí... Mirá cómo llego, papá... 74... A comerla... Y ahí el... Sandara... Tuki... Tuki... Listo... Dos convertidos en piedra... Y los otros todos hechos pijas... Perfecto... Tenemos que seguir el camino hacia Gou... Tan... 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 Buenísima pelea, eh... Este lugarejo... La verdad que está bastante bien... Aparte de Mustadio... Se la re sacó... Falta bastante todavía... Vamos a dejarlo... Acá vamos a hacer el cambiazo... O sea... La... La flaca esta tiró... Dos Phoenix Down... Y mató a dos... A dos chabones... La verdad que... Se la re sacó también... Vamos a cambiarla... Vamos a ponerla... Como... Tuki tuki tuki... Porque todavía tengo que conseguir la... La magia posta... Así que vamos a farmearle ahí eso... Cuanto le faltará... A ver... White Mage... Uh... Le falta un montón... Concha mi madre... Bien... Esto está bien... Y este... También está bien... Cuanto doy... Nivel 3... Llego a nivel 4... Me falta poquito... Joya... Joya ya... Este... Ah no... Nivel 5... No... Qué pelotudo... Pero ya estoy pronto... De ser ninja... Perfecto... Bueno... Vamos a... Vamos a guardar... Zarlipán... Y vamos a la siguiente pelea... En la ciudad de Koukou... Ah no... Tenemos una cena antes... A ver... Ah... Si... La ciudad de las hélices locas... Está la ciudad mecánica... Con lo cual tiene... Esta pinta de zarlipa... Una... Ítima... La... Sí... Rosiga... A ver, Gustavio, no me vayas a cagar, eh Cuídate, no sea boludo Bueno, es Anita, pero no importa Porque cuando intentas irte a la mierda Ahí viene la pelea posta Así que Tenemos a Kozui Vamos a meter a Lana Anita Al del bingo Y un pajarraco ¿Cómo se llama? Flegai Flegrai Qué nombre de mierda Se puede renombrar a las bestias La verdad que está bueno Vamos a meterlo por acá Mira vos, nunca había usado una bestia Lo que pasa es que antes siempre me quedaba Con las unidades del principio Entonces No sé, cuando me faltaba esto Las agarraba y las ponía Que se yo Incluso tengo a Labian y a Lissi ahí Pero son repetidos Vamos a ver A ver Y a ver Han, han, han Hefrenzo ha mostrado y ajá Tráiganlo Y lo atraparon al pelotudo de Mustardia Siempre poniendo Te lo van a poner Ludovic Este es el El capo El capo capo mafia Ah, claro, es cierto que quieren La auracita Acá traen al padre Este es el padre de Mustardia ¡Foder! No le digo dónde está Sí, la auracita es como algo Re zarpado No tenemos que dejar que caiga en manos equivocadas A comerla para adentro No hay que dejar que esa lag No hay que dejar que alejara Ahí va Libéramelo, perfecto, cambiazo. A True Zodiac Stone. Y nos matan igual los culiados. Y el cardenal estaba reculeado como se veía. Cuando están los poderes locos de los zodiacos por detrás, estos vago a la iglesia se vuelven locos. Así que el cardenal es al terrible Zorete también. ¿Qué temón es este, boludo? ¿Qué mustadio? Tomá, boludo, a las piñas. Claro, no debe tener los sistemas equipados, no puede, o sea, no debe tener la pistola. Claramente, porque si no, no pegaría piña, ¿no? Tengo con Tortar, igual. Ah, claro. El chabón es químico, pero me parece que no tiene, no tengo pociones. Lo único que sabe él son las pociones normales. Bien. Ah, yo soy arquero, cierto. Capaz puedo venir a darle a este. Capaz ya puedo. 35. Saco una mierda. Y ojo que están los, ¿cómo se llama? Los hijos de putas ahí atrás, los summoners. Así que no debería tener a la gente tan junta. Bien, esperá. A ver cómo viene. El de Lingard, perfecto. A ver, vamos a poner algo como... ¿Este cuánto se puede mover? Se puede mover hasta ahí al lado. Genial. Con lo cual... Vamos a hacer lo siguiente. Time Magic. Y vamos a activar un Haste. Acá. Yo me puedo mover hasta acá. Perfecto. El del bingo se puede mover hasta acá. Sí, es alto jugador. Y tirar algún ataque loco. 35, a ver si con el... Ahora Blast te veo más. No. Blast. Saca tan poco este. Y eso, o sea, lo estoy farmeando encima. No es que lo quiero hacer bien. Y tenemos dos Haste. Perfecto. Aunque el del bingo con Haste con esta clase. Y Ramsa de arquero. Y Mustadio sin arma. Estamos hasta la pija. No importa, todo... Vamos a dejar todo en manos de... De coso. De... De Ninta. Que es la que tiene la magia posta. Uy, ¿qué? Me parece que... Tiró curación, eh. Black Magic. Fire. Caplan. A ver, ¿quién es Caplan? ¿Vos a Caplan? No. Como llueve... Vamos a tirarle Thunder. Va a sacar más. Y no lo mato, ¿no? Mirá vos. Uy. Ah, no. Tiró también curación. Eh... Sí, tiró... Un mago. Está notando que... El... El guachín este. O sea... Está bueno el pajarito, pero... Es medio lento. Tiene poca vida, incluso. Vamos a ver si tiramos un... Fuegito ahí. 45 pega, eh. Ojo. Pegó más que el del bingo. Uy, no. Ok. Una cura. Todo lo que hizo Mustadio... A la mierda. Chao. Uy, me parece que la cura que le estaba tirando... De este módulo que tiró... El anterior... Hubo joyas. Era para curar a este. Ah, no. Para curar... Oh, lo curé a donde más. Ok. Tenemos un... Haste ahí. Vamos acá. No saco nada, boluda. Estoy re mal con el daño. No le pegues a la flaca. No, es To... Ah, no. Es Toll, decía. Me quería afanar algo, el hijo de puta. Ok. Vamos a ver acá. 73. Es una mía. Bien. Aparte tengo el... El... ¿Cómo se llama? El arco de hielo. Capaz que... Podría tirar algún efecto de hielo de la concha de su hermana. No se tienen que mover todos. Este no se va a mover porque... Movió recién. Este es... Eh... Edbert. Uno le toca hasta... Una concha a su hermana, así que... Podemos venir acá. Tirar una Black Magic. No de esta porque va a ser mucho. Sí, la mato, joya. Y a ver si me voy moviendo un poquito para acá, tal vez. Total, estoy fugida. No, pajarito. Olé. Pajarito se la reba. Ah, qué boluda. Tuki. Protect. Mirá, no, no tienen... No tienen invocaciones, boluda. Invocaciones de daño. Son todos healers. Vamos a darle. Un crítico estaría bueno, ¿no? No. No, este muere. Joya. Se le caga de risa el alto, porro. Terrible es, orete. No importa, ahora se pusieron ahí estos dos healers. Ahora le toca a la maga negra y hacemos alta joda. Vamos acá, vamos a probar un Peck. 66. 81. A ver, y este. Vamos, tuki, tuki. Perfecto. Bastante bien. Llego ya. Dale, 73% confío. Qué jugador. Así sí, papá. Mirá, mirá cómo les va a caer esta magia, hermano. Sí. Justamente. No son pijas, eh. Muertos. Puedo venir acá incluso. Ah, no. Pará, pará. Uno más. Vamos a tirarle un Gravity. Para hacer un poquito de daño. Arre que no tengo maná. Bueno, vamos a tirarle un... Un regen. Qué se hace ya. 100% de regen ahí. Se avante para... ¿A boludo? ¿A boludo? ¿Y acá? A ver si puedo encarar para abajo. Mirá, no puedo. Estoy encerrado entre estos dos giles. Ah, no tengo para chorear, boludo. Si no, podría afanarle por lo menos un bastón. Seguramente ya tengo para poder aprender... ¿Dónde está? Mierda que tengo en clases. Seguramente ya tengo para aprender... ¿Dónde está? Sí, 700. Me parece que son 600 para aprender a robar el arma. Tuki, tuki. Perfecto. ¿Y ahora de qué te disfrazás, flaca? ¿Querés pegar a mi pajarraco? ¿Te va a caber? 50, ahí va. ¿Cuánto le falta en el gil este? Eh... Che, 600... Oh, jovenos, le falta mucho. Vale, protect. Tengo 100% solamente para... ...farmer un poquito. Y acá tengo para... Tal vez para curar. No, no llego. Va a tirar un ataque sin... ...pajarraco. Pero no pegarle el rayo. Olé. Perfecto. Llego con el... ...aura blast. No. Tengo que estar más cerca de ahí. Ok, que... Perfecto. Tirito. Podría... Ahora que lo pienso, podría esperar un par de... ...de diamantes, eh. Vamos a formar un poquito... ...la Bribery. Estos son ladrones. Capaz que... ...aprendemos alguna cosa copada. El pajarito vamos a sacarlo. No importa que no suba de nivel este, total. Me parece que esta es la única participación que va a tener en la historia principal. Tire una curacióncita. Concha mi madre. Tuki. Tuki. Acá vamos a curar a ella. Vamos a ver si esperamos la magia de esta, este ya está, no, vamos a ver que no se mueva, ahí lo vamos a hacer, otra vez, tengo la oportunidad acá, así que vamos a aprovecharla ya que estamos. El gringo va a pegar, 50, tuqui, mira si hacía un crítico la cagaba, la mataba y la cagaba. 68 ojo ya, un cristal. Ah bien, el auto potion. Vamos a venir acá por si toca alguna cosa copada. Vamos a seguir tirando white magic que no puedo, ok. Vamos a seguir esperando porque no puedo hacer más nada. Y acá, a ver... Podría tipo... Poner para acá y puedo tirar un fueguito o algo. No digo desperdiciar los turnos, por eso. Andale. A ver que toca, si toca algo. Siiii. Ponen un par de apuntar que no las voy a usar nunca. Y de robar heal que entonces son 10. Pero después podemos hacer tipo a Ramza maestro de todo. Pon esto acá. Bueno, para no perder el turno. Ok, mostrar un trensivo no para el día a día y Cinnamon para que no sakara. Vamos a... Vamos a curarnos a todos. Acá vamos a venir a pegarle al pajarito, si me hace contour no pasa nada. Ah, ya. Esto ya me curo de vuelta. Otro cristal. Nada. Pobre flaca, ¿no? Yes. Y tenemos Shambuna. Ah, mira ahí, robar casco. Viene ahí. Me gusta. Me gusta, me gusta. La verdad que la rompimos. Perfecto. Vamos a tirar un... ¿Cómo es? Otro steel. Para farmear la bravery. Vamos a tirar una magia ahí. Vamos a dejar que el del bingo la mate. Va, en realidad el último. A ver. Va a matar lana. Fancha… Amor chica! Estoy gastando las posciones pero no importa, salen 200 pesos bol. Hay un par de cristales que todavía van a salir Así que me parece que el del bingo va a tener que esperar Acá no puede hacer nada Esta también Un cofre, no calienta Un cristal Uy no, encima me bajó de la chimenea la forra Bueno más de Ravery Acá vamos a tirar Un tirito acá Uy lo maté No pajarito Vamos a agarrar esto Una wizard, uh wizard closing Bien ahí Esta bastante buena boludo Vamos a venir acá Esto no puede hacer nada así que vamos a Como tenía muchas magias de curación Vamos a ver si agarramos esto Stop immobile Me gusta Estos dos se murieron al mismo tiempo Con lo cual Ya deben estar por Ya deben estar por Transformarse en cristal Y voy a poder agarrar alguna otra habilidad Cristal No sé si me quiero zarpar No me quiero zarpar con esto No sé cuánto estaré teniendo ahora Pero No está bueno tenerlo en 100 No se vaya a morir el pajarito Yes A ver Cure Antieto Bueno Y vuelva Vamos a tirarle un Un thunder Thunder piola Y vamos a matarla Un tirito ahí 31 putita De shot points Y por fin Terminamos la pelea Que la podría haber terminado La puta que te parió Boludo Que onda ese block Ah es cierto que soy coso Boludo A ver Tengo algo para pegar acá Esto Toma Con una piedrita Encima subió a nivel joya Bueno ahora vamos a ver la tramoya Que Que hizo Mustadio Porque Así como lo ve Ve ningún boludo A ver Que hiciste en Mustadio A ver Que hiciste en Mustadio Va a despertar a las máquinas Que están Abajo de la ciudad Eso es lo que quiere Ludovic Y se ve que los traicionó Vino con algunas boludeces así Pero al final el chabón los cago Tuki Mustadio se hizo una Auracita falsa Y fue la que Ramsa le dio a Ludovic Con lo cual Zafeti el sábado Tenemos la auracita todavía Efectivamente O sea Agrias Y Ovilia Están Con el cardenal Y si el cardenal Era Alto Garca Por eso están en peligro Y si el cardenal Ahí va El chabón está buscando poder En realidad Para poder gobernar De él Efectivamente Ahora no podemos volver Al castillo De Lionel Y vamos a tener que tomar Un barquito Para eso Aquí hay una parte Que me encanta Es que Mustadio por fin Se nos va a unir Y lo vamos a poder manejar Y todo Así que Mustadio venid a la party Que está todo joya Así que Ya no podemos ir por acá Nos cagaron el pantano del orto Pero tenemos todo el trayecto Para este lado Y podemos tomar el barquito Para ir para allá Y así poder caer Que grande Acá vamos a ver Si tengo Gilada me parece Que el auditor Acá donde vende pistolas Tal vez me convenga Tener más de una pistola Aunque no O sea Hay mejores pistolas Más adelante Claramente Pero No sé No tengo planeado Tener Otro químico Más que Mustadio Así que Podría obviarlo Tenemos Las Las piedras estas Las bombas estas En realidad Son las que tiran Los ninjas Así que Ya Estamos Muy cerca De tener los ninjas Igual Esta es una nueva ciudad Así que Vamos a tener Seguramente Nuevas expediciones Perfecto Una de minería Joya Así que En la próxima Vamos a ver Si resolvemos Estas cosas Hay que ver Que onda por acá Y Vamos a ver Que onda con el cardenal Hijo de puta Jejeje